¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Fama Edición. ¿Cómo estás, Lindsay? Muy contenta, Dami, porque hoy tenemos un flash de noticias con muchísima información, ¿no? Sí, porque te vamos a contar en exclusivo todas las series nacionales que se van a estrenar en el 2021. Sí, porque finalmente, luego de muchas negociaciones de la industria audiovisual, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó los protocolos para los rodajes de ficción argentina. Y a continuación, en Fama Edición, te vamos a contar las producciones nacionales que se van a estrenar en el 2021. Ya comenzamos. Bueno, te comento que ya se retomaron las grabaciones del Reino, la ficción de Netflix, protagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel, Mercedes Morán, El Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Uplá y Vera Espineta. Recordemos que esta historia escrita por Marcelo Pineiro se centrará en un asesinato de un candidato a presidente en tiempos de elecciones. Por otro lado, ya arrancaron las grabaciones de la tercera temporada de Millennial, de la productora Cuarzo. Llegará con 15 capítulos para Netflix, con un elenco integrado por Nico Riera, Laura Latrida, Gastón Sofriti, Noelia Marzol, Juan Quilera, Yoshi, Franchella y Matías Meyer. La tercera ficción que te vamos a adelantar es Los Protectores, una producción de Disney protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra. Está producida por Capó y escrita por Marcos Carnevale. La ficción girará en torno a la asociación entre tres representantes de fútbol que en cada capítulo se ocuparán de distintos casos, mientras transitarán sus historias personales. También Disney producirá Sesiones, una comedia protagonizada por Carla Peterson, Benjamín Vicuña, Lachina Suárez y Julieta Cardinali. La ficción será dirigida por Anna Katz y gira en torno a una pareja de amantes que van a terapia para poder abandonarse y recuperar sus matrimonios. Por su parte, Pampa Film producirá una serie juvenil para Disney. Se trata de Limbo, con la actriz española Clara Lago, Mike Amigorena y Esteban Pérez. Clara interpretará a la hija de un empresario argentino que fallece y deja un gran imperio que deberán administrar sus herederos. Pampa Film también producirá una nueva serie juvenil llamada Entrelazados, que está en una etapa de casting. Por ahora, ya están confirmados Mirta Busnelli y Fabio Aste. Luego de su exitoso pasaporte de fe, llega, esta vez para Amazon, una segunda temporada de Pequeñas Victorias. Será en formato de serie de 10 capítulos de 30 minutos cada uno. En esta ocasión, la ficción será protagonizada por Julieta Díaz, Facundo Arana, Mariana Geneseo Peña, Juan Leirado y Nathalie Pérez. No estará Inés Esteves. Otra ficción que llegará es Vida de Gallos, con Ángela Torres y Delfina Chávez. La serie contará la historia de cuatro amigos que sueñan con cambiar sus vidas a través del hip-hop y sus batallas callejeras de freestyle. Bueno, a partir de enero van a comenzar las grabaciones de la cuarta y quinta temporada del Marginal, que se va a estrenar a lo largo del 2021. Y por otro lado, Marcelo Camaño está trabajando en una ficción sobre una escuela nocturna que producirá la televisión pública. La productora Yellow Kingdom tiene la idea de comenzar a grabar en el Tigre una ficción infanto-juvenil que se llamará Cielo Grande, con Pili Pascual, la protagonista de Go! de Netflix. Actualmente, la producción se encuentra en etapa de casting. Y vuelve Guillermo Franchel a la televisión de la mano de Fox y de Disney, que en esta ocasión arregló con Gastón Duprat y Mariano Conn para protagonizar una serie que les producirá estas dos empresas que les acabo de mencionar. Además, habrá otra protagonizada por Luis Brandoni, que se supone que se hará a partir de marzo del 2021. Y por último, otras series que se vienen son la segunda temporada de Casi Feliz para Netflix y para Amazon, Yossi, el espía arrepentido de Daniel Burman y Sebastián Borenstein. Bueno, Lynn, estas son algunas de las producciones nacionales que la industria audiovisual de nuestro país está preparando y otras que van a comenzar a grabarse. Espero que todas puedan iniciar el rodaje y ninguna se carga, como es muy común que ocurra tanto acá como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y espero que se suben muchísimas más, porque la verdad que la industria argentina del cine y la televisión necesita muchísimo más contenido para que todos los actores y actrices que están ahí sin trabajo puedan volver a reactivar sus trabajos. Y obviamente para todos, ¿no? Es algo maravilloso lo que es la ficción, así que esperemos que prontito tengamos muchísimos más títulos para contarte. Y también para la gente que está detrás de cámaras, produciendo estos hermosos contenidos que seguramente van a llegar a la televisión, tanto nacional como internacional. Y un pequeño dato que te tiro, no sé si te diste cuenta, que ninguna de estas ficciones es una tira. Lamentablemente es muy caro hacer una tira que vaya de lunes a viernes o de lunes a jueves, como pasó en las últimas veces, como pasó con Separadas, o Ataf, o Pequeña Victoria, ¿no? Ahora son todas series cortitas de 10, 15 capítulos como monstruos. Pero bueno, Nin, muy pronto vamos a tener muchísimas más novedades acá en toda la edición. Se vienen los especiales, gracias a vos que estás tirándonos datos a través de nuestras redes sociales, tirando ideas. Y se va a venir el especial de Casi Ángeles, el segundo DRBD y muchos otros. Sí, sabemos que estás súper ansioso por ver todos estos especiales y tenemos muchísimo contenido para vos. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Fama Visión TV, así que te esperamos y te queremos agradecer que siempre estás fielmente esperando nuestro contenido. Así que hasta la próxima, no te olvides que Fama Visión es tu lugar. ¡Gente, nos vemos la próxima!